Dígale, sálvame de este dolor Levanta sus manos a los cielos Sálvame Padre Sálvame de este dolor, Dios mío En tus manos estaré seguro Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Dile ¿De dónde vendrá mi socorro? Otra vez dile, alzaré Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Diga, mi socorro viene de Jehová Mi socorro viene de Jehová Dígale, sí Mi socorro viene de Jehová Y son los cielos y la tierra Y la tierra Otra vez dile Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Y alzaré, alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Dígale, mi socorro viene de Jehová Fuerte, fuerte Mi socorro viene de Jehová Dígale, fuerte Mi socorro viene de Jehová Y son los cielos y la tierra Y la tierra Dígale, sálvame Sálvame De este dolor Dile, sálvame Sálvame De esa aflicción En sus manos En sus manos estaré seguro Dile En sus manos estaré seguro Su nombre es Jehová En sus manos Dile fuerte En sus manos estaré seguro Su nombre es Jehová Sálvame De este Vamos, dile Sálvame de este dolor Padre Sálvame Vamos, que se escuche, dile Sálvame Sálvame De esta aflicción En sus manos estaré seguro En sus manos estaré seguro Ahora dígale así No Me dejará caer Ni se dormirá El que me guarda, dígale Y el que me guarda Fuerte, fuerte Dile, dígale No Me dejará caer Ni se dormirá El que me guarda El que me guarda Mi socorro viene de Jehová Dígalo, dígalo, dígalo Que son los cielos Y la tierra Vamos, dile Sálvame 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 Dígalo, dígalo, dígalo Dígalo, dígalo En sus manos En sus manos estaré seguro Mi hija Mi hija La última Falleció Yo dije Señor Que pasó Y dijo el Señor Reconoce que me ha fallado Muchas veces Muchas veces Las consecuencias De lo que tú pasas De tus actos Repercuten De pronto En las cosas Que no te salieron bien Y digo Señor Que es lo que está pasando Conmigo Y me dijo el Señor Reconoce Y nació esta adoración Que se llama Sin ti yo no puedo vivir Hoy Señor Vengo a ti A confesar Que te fallé No supe escuchar Tu voz Señor Dile me equivoqué Me equivoqué Agradecido estoy Llorando estoy Dígale Una vez más Dígale Yo le dije Llorando a él Hoy Señor Vengo a ti A confesar Que te fallé No supe escuchar Tu voz Señor Me equivoqué Dile Me equivoqué Arrepentido estoy Llorando estoy Dígale fuerte Llorando estoy Mi alma Mi alma Abatida está Y yo le dije al Señor Así de esta manera Yo le dije sin ti Sin en ti Sin en ti Yo no puedo vivir Dile sin ti Sin en ti Yo no puedo vivir Y yo le dije abrázame Señor Vamos a dir abrázame 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 Señor Abrázame 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 mi Rey Abrázame No me sueltes No me sueltes No me sueltes Hoy me rindo a tus pies Dile sin ti Sin en ti Sin en ti Yo no puedo vivir Sin ti Yo no puedo vivir Yo le dije al Señor así Abrázame Abrázame Señor Dile abrázame, abrázame No me sueltes Hoy me rindo a vos iré sin ti Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Yo no puedo vivir Abrázame, 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 abrázame Abrázame Señor Abrázame mi rey No me sueltes Hoy me rindo a ti Abrázame Abrázame, fuerte Abrázame Señor Abrázame mi rey No me sueltes Hoy me rindo a vos iré sin ti Abrázame, abrázame, abrázame Señor Vamos, dile No me sueltes Hoy me rindo a tus pies Abrázame Señor ¿Será que alguien puede abrazar a tu hermano? ¿Será que alguien puede darle un abrazo de parte de Dios y decirle Recibe este abrazo de parte de tu padre? Abrázame, abrázame, abrázame Señor ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dile a tu hermano, recibe este abrazo de parte de Dios Vamos, dile, dile, recibe, vamos, salga de esos asientos Denle un abrazo a su pastor también, dígale amado pastor Recibe este abrazo de parte del padre Vamos, 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 abraza a su pastor, abraza a su pastor Corra, 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 corra ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien dice aleluya? Vamos a alabar a nuestro Dios, ¿cuánto dicen amén hermano? A su nombre ¿Cuántos están listos para alabar a Dios? Amén ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dile a tu hermano, vamos a alabar a Dios Vamos, tócalo, tócalo, dile, dile, vamos a alabar a Dios Donde está bien A su nombre No sé qué tiempo tengo Vigilia A su nombre Vigilia, tenemos el 29 de octubre en contra del Halloween ¿Alguien? ¿Alguien está acá? Ahí se pone una vigilia, pero de poder A su nombre ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a su nombre Dile a tu hermano, despégate del chicle que el diablo te ha puesto en el zapato, dígale Vamos, dile, despégate del chicle que el diablo te ha puesto en el zapato, dile Vamos a alabar a Dios, dile, no te quiero ver pegado ahí, dígale Santo Levantemos nuestras manos y adoremos al Rey El que vive El que vive Por los siglos De los siglos Amén Déjame abierta la puerta del carro para que no suene De la parte de adelante Déjala abierta Ábrela, ábrela Ábrela Ahí nomás, ahí nomás Y ahí déjale A su nombre Grito de júbilo A su nombre Un grito de guerra Cuando dice gloria a Dios Levantemos Levantemos nuestras manos y adoremos al Rey Al que vive Por los siglos De los siglos Amén Levantemos nuestras manos y adoremos al Rey Y al que vive Por los siglos De los siglos Amén Verbo de Dios Hecho carne Un ciclo y fin de la vida Con mis manos extendidas Yo te alabo Señor Porque quisiste la muerte Para que yo tenga vida Con mis manos extendidas Con mis manos extendidas Yo te alabo Señor Vamos, mire Levantemos nuestras manos y adoremos al Rey Al que vive Al que vive Al que vive Por los siglos De los siglos Amén Amén Verbo de Dios Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Alguien puede decir gloria a Dios Cuando dice Cristo vive Cuando pienso en el día Que Dios hizo por mí Cuando pienso en el día Que me rescato Quiero saltar 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 Oye Alguien puede saltar aquí Quiero saltar 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 ¿Alguien puede saltar? Alguien puede saltar Quiero saltar 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 Quiero saltar Saltar Es el charra bajando a la vasalla Saltar Saltar Quiero saltar 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 Cuando pienso en lo mucho Que Dios hizo por mí Cuando pienso en el día Que el besamos Quiero correr 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 Quiero correr 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 Quiero girar Quiero girar Quiero girar Quiero girar Alguien puede girar Alguien puede girar Alguien puede girar Quiero girar Quiero girar Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió ¿Dónde? De aquí Vamos alguien puede decir Vamos Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Aquí estoy Canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste ¿Qué cosa? Canto porque me salvaste Y de gozo me llenaste ¿Alguien dice? Vamos, vamos Que mi vida era importante Que mi vida Vamos Él me salvó Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Aquí estoy Aquí estoy Ahora salta, salta Ahora salta, salta Ahora corre, corre Ahora corre Ahora grita ¡Ay, libertad! Y así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a lavar a Dios Pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a lavar a Dios Levanta tu mano Y alaba Levanta tu mano Olvídate del problema y comienza a alabar a Dios Olvídate de tu hermano y comienza a alabar a Dios A la banda, a la banda, a la banda, a Dios El fuego cae, cae, los males salen, salen El fuego cae, cae, los males salen, salen El fuego cae, 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 cae Cae, cae, cae The Man del Fuego Ahí cayó el poder de Dios Caio, caio Poder de Dios llena Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Ahora poder de Dios Ahora poder de Dios Ahora poder de Dios Ahora poder de Dios Levanta tu mano recibe el fuego Levanta tu mano recibe el fuego Caio, 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 ca Y a la magia va tu Dios y cierra tus ojos hermanos. Y a la magia va tu Dios. ¡Ahí está el profetas! Ay el del profetas Ay están Ay están Yay están Ay están Yay están Unsión para los profetas Unsión para los pastores Unión para los evangelistas Unión para los german Unión para las ancianas Unión para los pro Saca Mira, 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 mira Saca tu espada Pelea, saca tu espada Pelea, saca tu espada Saca tu espada, pelea, pelea tu batalla, 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 pelea tu bat pelea por la iglesia por los líderes dónde están los guerreros mira 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 prendido 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 prende prende oh alaba a Dios el diablo no se explica qué es lo que está pasando el diablo no se explica qué es lo que está pasando aunque estás sin trabajo tú sigues alabando aunque estás sin empleo tú sigues alabando que aunque estás con dolores pero sigues alabando que aunque estás en tribulación tú sigues cuando puedes dar la vueltita gira 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 yo sigo alabando 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 a Dios alabando 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 al rey alabando 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 a Dios alabando 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 al rey alabando 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 a Dios alabando 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 al rey alabando 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 a Dios A la banda, a la banda, a la banda el rey Alaba, 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 alaba Se rompe la cadena, se rompe la cadena, se rompe la cadena Suéltala, se rompe la cadena, se rompe la cadena, se rompe la cadena Se rompe la cadena, cadena de brujería, cadena de hechicería, cadena de cargomancia Se rompen ahora, ahora poder de Dios Ahora poder de Dios, ahora poder de Dios, ahora poder de Dios Se rompe la cadena, se rompe, mira, 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 mira Ahí está la hermana peleando, mira, mira, vamos Ahí está el balón, mira, se prendió Se libre, 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 se libre Se viene más fuerte, se viene más fuerte Está derramando el fuego, poder del espíritu santo Llena, 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 llena poder de Dios Esta derrama del fuego, esta derrama del fuego El fuego cae, 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 cae Llena, 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 ll Más, 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 más. Levanta tu mano y recibe el poder. El fuego del cielo comienza a caer. Levanta tu mano recibe el poder El fuego del cielo comienza a caer Levanta tu mano recibe el poder Levanta tu mano recibe el poder 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 Y a su nombre Un grito de júbilo Cuando dice gloria a Dios Vamos a ver Todos, todos No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Tócasela, tócasela, tócasela No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar Cuando sabe nadar No lo quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar ¿Cuántos saben nadar? Yo quiero nadar Nada, nada Todos, todos Yo quiero nadar en el río de Dios Nada por toda la iglesia Nada Hay algunos que no saben nadar Míralo, míralo Está, está seco Está hueso seco Mira, mira, mira Está en el mismo lugar Vamos, vamos Oye, la guata no le deja nadar Ay, 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 ay La guata no le Ay, mi alma Adoro a Dios No lo quiero a los tobillos Abajo a los tobillos Tóquese a los tobillos Abajo No le deja la guata No le deja la guata Ni tampoco a las rodillas Ni tampoco a las rodillas Vamos, a ver No lo quiero a los hombros Yo quiero nadar A ver lo que son de esmeralda Lo que saben nadar en la playa Uno, dos, dos, tres Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Pero nada, nada Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero... ¿Cuántos saben correr? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Yo quiero correr en el río de Dios Yo quiero correr Vamos, corre, 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 corre Métela, 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 métela al agua Métela al agua, métela Yo quiero correr en el río Mete a tu hermana, métela, métela, métela Que está cerca Yo quiero correr en el río de Dios Yo quiero correr Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río Hágala correr, hágala, hágala correr Yo quiero girar, girar, girar Girar, 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 girar Yo quiero girar, girar, girar En el río de Dios Yo quiero gritar Yo quiero gritar Así como gritas en la casa Grita Yo quiero gritar En el río de Dios Yo quiero Alguien puede decir gloria a Dios Alguien dice en aleluya ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Cuánto puede girar? Gira, gira Gira, gira, gira Vamos, glorifica a Dios Hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltarte Aunque yo va Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora yo haré Saco mi vida de la nómina Me dio corona y vestido real Así es que Obam Exalta al pequeño Por causa de él Remolimeando, remolimeando Celebraré a Jehová Remolimeando, remolimeando Me alegraré por causa de Jehová Me alegraré por causa de Jehová Por eso brinca, salta, danza alegremente Su presencia Gira, salta, dando vuelta Para Cristo, él vive Y es para siempre Vamos brincando Con eso brinca, salta, danza alegremente Su presencia Gira, salta, dando vuelta Para Cristo, él vive Vive para siempre Eres el rey Vive para siempre Eres el rey Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano Y alaba, levanta tu mano Y alaba Con un brinquito Alaba Jehová Con un brinquito Alaba Jehová Y la vueltita, la vueltita La vueltita de la victoria La vueltita, la vueltita La vueltita de la victoria Y date la media vuelta Y date la vuelta entera Y date la vueltita La vueltita de la victoria Ay, cayón, cayón callón, cayón, cayón, cayón en fuego, cayón, en fuego cayó, 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 cayó yo soy yo soy como el olivo que bota aceite yo soy como el olivo que bota aceite me están pisoteando pero sigo bota el aceite me están calumniando pero yo sigo botando aceite están hablando mal de mí pero sigo botando aceite machacando botando aceite machacando botando aceite yo sigo botando aceite ay papá mira, mira, mira al lado al lado Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó, 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 cayó Se levanta la profeta, se levanta los pastores, se levanta el evangelismo Se levantan los viados, se levantan los ancianos, se levantan los jóvenes Levanta, levántate, 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 levántate La unción de Dios, ahí cayó, la unción de Dios Cayo, 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 cayo No dejes, apaga el fuego No dejes, apaga el fuego No dejes, apaga el fuego No dejes apagar el fe, no dejes apagar el fe, no dejes apagar el fe No dejes apagar el fe, no dejes apagar el fuego Y ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó la unción de Dios Y ahí cayó, 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 cayó Ahora poder de Dios, ahora poder de Dios, ahora poder de Dios Ahora poder de Dios Levántate y manda recibe el poder, el fuego del cielo comienza a caer Levántate y manda recibe el poder, el fuego del cielo comienza a caer ¡Ay, fe! Levántate y manda recibe el poder, el fuego del cielo comienza a caer El fuego del cielo comienza a caer Cayó, 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 cayó Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios Alaba a Dios, mira, mira, mira Hay poder, profeta verdadero Que no le tenga miedo al diablo Y que suelta la palabra Suelta la palabra, suelta la palabra Suelta la palabra, suelta la palabra La gloria de esta casa será mayor que la primera La gloria de esta casa será mayor que la primera La gloria de esta casa será mayor que la primera La gloria de esta casa será mayor que la primera Se levantan los profesores, se levantan los profetas Se levantan los salmistas, se levantan los predicadores Se levantan los copos, se levantan los días, se levantan los ancianos, se levantan todos Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Cuanto gritan aleluya Cuanto gritan gloria a Dios Alguien dice Cristo vive Y tan fuerte Cristo vive Pelea tu batalla Pelea tu batalla Pelea tu batalla Pelea tu batalla Peleala 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 Oye, oye El diablo no se explica Que lo que está pasando El diablo no se explica Que lo que está pasando Que aunque tú estás en la banca Pero sigues alabando Oye, oye Él pensó desanimarte Pero todavía estás acá Pensó desanimarte Todavía me queda Dios Yo salto y yo danzo Yo lo hago para Jehová Yo salto y yo danzo Pelea tu batalla Pelea tu batalla Pelea tu batalla Te voy a cortar la cabeza Problema desaparece Problema Córtale la cabeza Córtale la cabeza Hay problema Córtasela Pórtale la cabeza Sácate la masanda Mira, mira, mira La canta El diablo pensaba que tú le tenías miedo El diablo pensaba que tú le tenías miedo Pero todavía tú estás alabando a Jehová Pero todavía tú estás alabando a Jehová Unción, poder y fuego Unción, poder y fuego Unción, poder y fuego El diablo pensaba que tú tenías miedo Pero lo que él no sabe que tú estás en el fuego Lo que él no sabe que tú estás en el fuego Candela, chip y fuego Oh sí Sí, 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 sí Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su moja, alguien grita aleluya, grita fuerte gloria a Dios, ama o grita que el vive, grita fuerte que el vive. Los muros se caen. Caen, 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 ca ¡Declada Victoria! Levanta tus manos ahí, 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 ahí Levante, levante sus manos, levanta sus manos Ahí está Dios Más Déjame decirte mi hermano Que los procesos son necesarios Usted está pasando su proceso porque algo poderoso de parte de Dios viene para ti No, yo no conozco este varón pero el Espíritu Santo lo conoce Y el Espíritu Santo le habla que dice que Él te libró de la muerte Dios te libró de la muerte, siervo amado Y tiene cosas grandes para con tu vida Dice Señor solamente sométete porque así como, aleluya, eras tremendo afuera Gloria a Dios en el Señor, dice el Señor, aleluya En su presencia voy a ser instrumento poderoso en mis manos Y en uno de los procesos más fuertes nacieron estas adoraciones Es que es la tribulación que produce el precioso fruto Es la tribulación Y este se llama mi corazón se rinde delante de ti Padre Mi alma te adora Mi alma te adora papá Levanta tus manos ahí Mi alma te adora papá Mi alma te adora papá Amado Dios, amado Dios, dile Te necesito Como la lluvia en el desierto Te necesito Como el aire que respiro Amado Dios, te necesito Dile sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo No puedo vivir Vamos a decirle sin ti Sin ti No puedo Alguien tiene que decirle Amado Dios, fuerte, fuerte, fuerte Amado Dios, dile, dile Amado Dios, te necesito Como la lluvia en el desierto Te necesito Como el aire que respiro, dile Como el aire que respiro Te necesito Sin ti no puedo vivir, dile Sin ti no puedo vivir No puedo vivir, dile sin ti Sin ti Alguien tiene que levantar su mano y gritarlo Mi corazón se rinde delante de ti Mis lágrimas hoy caen delante de ti Mis lágrimas hoy caen delante de ti Mis lágrimas hoy caen delante de ti Jesús, te necesito Dile, te necesito Te necesito Jesús, te necesito, dile Te necesito Mi corazón Delante de ti Mis lágrimas, dile, mis lágrimas Mis lágrimas hoy caen delante de ti Mis lágrimas hoy caen delante de ti Dile Jesús, Jesús, te necesito Jesús, te necesito Mi alma te alaba Padre Yo nací para adorarte Grítalo Mi corazón se rinde delante de ti Mis lágrimas hoy caen delante de ti Jesús, te necesito Te necesito Jesús, te necesito Jesús, te necesito Vamos, toma a tu hermano que está a tu lado Tómalo del hombro y canten juntos Si quieres ponerse de rodillas, hágalo Mis lágrimas hoy caen delante de ti Dígale Jesús, Jesús, te necesito Dile Mi corazón se rinde delante de ti Dile mis lágrimas Mis lágrimas hoy caen delante de ti Adiós, papá Jesús, te necesito Jesús, te necesito Jesús, te necesito Jesús, te necesito Vamos, una vez más Dígale ahí de rodillas Mi corazón se rinde delante de ti Dios del cielo Mis lágrimas Mi corazón se rinde Mi corazón se rinde Jesús Te necesito Jesús dile Jesús Necesito Jesús Dile te necesito Te necesito Mi corazón Mi corazón se rinde Delante de ti Mis lágrimas Hoy caen Delante de ti Ayudo Jesús Te necesito Una vez más Dígale mi corazón Vamos grítalo Grítalo Mi corazón Se rinde Delante de ti Papá Mis lágrimas Hoy caen Delante de ti Jesús 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 Me gustaría Me gustaría que vayas a abrazar a tu pastor Abraza a tu pastor por favor Ahí donde le está Abraza a tu pastor Tienes que saber que aquel Que aquel viejito que tu ves ahí Es de carne y hueso También se cansa También siente También llora Solamente veo unos cuantos abrazando a su pastor y los otros están en su silla todavía Gracias Jesús Gracias Dígale gracias Gracias papá La gloria y la honra Es tuya Señor Dele una lluvia de aplausos Al que vive y reina Gracias 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 Gracias